si tenemos un fallo un niño y le pegamos una bronca le reñimos que va a ocurrir que ya no lo va a intentar otra vez ya no me va a reñir más no me va a pegar más la bronca porque no lo voy a hacer eso está claro sin embargo si es ante ese fallo yo le pregunto por qué ha hecho esto y tengo un diálogo con ese niño el tiempo muerto en un descanso en cualquier tiro libre pues ya puede pensar bueno puedo aprender con el error puede ser crecer con ese error porque si le pegamos una bronca después de un fallo y hablábamos de que no es lo mismo un fallo que un error y no es lo mismo equivocarse por falta de concentración con la actitud es importante saber eso yo le puedo pegar una bronca a un jugador pequeñito si veo que está de falta de actitud eso tienes que tener concentración actitud intensidad y ahora a partir de ahí se puede equivocar siempre no puedo dar una bronca porque si no lo va a intentar todo lo contrario venga no pasa nada venga no pasa nada 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 Gracias.